¿Qué pasa lobos? Bienvenidos a este nuevo video Pues lobos, si señores Seguimos con este jueguecito Llamado Party Animal Donde en el día de hoy Se me antojan A lo mejor unos Unos traguillos En plan, vamos a ir a un bar Vamos a ir a un bar Porque es que, o sea, no sé Últimamente me han reportado Que llegan personas a mi bar Y hacen un revueltijo Así que vamos a ir a ponerles orden Pero antes No te olvides, mis lobos De dejar un bello like, ¿eh? ¿Ya lo dejaste? ¿Me avisas, eh? ¿Vale? Ya, ya lo dejaste Hombre, tienes que dejar el link Y muy importante que te suscribas, mis lobos Suscríbete ya Ayúdame a llegar a los 3.000 suscriptores Para estar de lobos Aquí está mi bar, mis lobos Últimamente me están reportando que Está un poco extraño, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que está pasando en mi bar, eh? ¿Qué es lo que está pasando en mi bar? A ver, se nos ha entrado un intruso Un intruso se nos ha entrado A ver, a ver ¡Fuera de mi bar! ¡Fuera! ¡Fuera de mi bar! ¿Pero qué han hecho? ¿Pero qué han hecho aquí? ¡Pero si han dejado mi bar como un revueltijo! ¡Pero madre mía, eh! Vamos a coger esta botella Y les voy a dar con la misma botella ¿Puedo coger la botella o no? ¡No, no puedo coger la botella! ¡Fuera de Aníbal! ¡Fuera de Aníbal! ¡Fuera de Aníbal! ¡Eh, tú, Pato! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Pato! ¡Pero, déjate, déjate dar un puñetazo! ¡Puñetazo! ¡Pero, toma! ¡Toma! ¡A ver, a ver! ¡Fuera de mi bar! ¡Ah! 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 ¡Me va a botar él! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No me deje botar, eh! ¡A ver! ¡Fuera de mi bar! ¡Ah! ¡No! ¡No, mame! ¡Ah! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡Pero, que me están echando de mi propio bar! ¡Pero, que les pasa! ¡Diez segundos! ¡Ah! ¡Hay una vaca en mi equipo, eh! ¡Eso es peligroso! ¡Rápido! ¡Necesitamos echar a esos bobos! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Toma! ¡A ver, pinche Pato este! ¡Todo fue culpa de este pinche Pato, eh! ¡Ah! ¡Toma, pinche Pato! ¡Ah! ¡Pero de reacción no rápido! ¡Toma! ¡Déjame en paz! ¡Que me dejes en paz! ¡Pero es que me noquean a cada dos por tres, eh! ¡Toma! ¡A ver, tú! ¡Te dije que te fueras de mi bar! ¡Pero es que se me hace complicadísimo tumbarlos, mis lobos, no sé por qué. ¡Ja, ja! ¡Venga ya! ¡Fuera de mi bar! ¡Se echó el sonido! ¡Fuera de mi bar! ¡Eh! ¡Falta el pinche conejo este! ¡Fuera! ¡Fuera de mi bar! ¡Fuera de mi bar! ¡Echenlo! ¡Eh! ¡Que se está cogiendo hacia mí! ¡Pero! ¡Echen al conejo! ¡Echen al conejo! ¡Ay! ¡Volvieron los compañeros! ¡Eh! ¡Pero! ¡Dejadme en paz! ¡Déjadme en paz! ¡Dios! ¡Hay uno mamadísimo, eh! ¡Fuera de mi bar! ¡Fuera de mi bar! ¡Ja! ¡Pues digamos! ¡Hemos ganado, eh! ¡Hemos ganado! ¡Fuera de mi bar! ¡No me gusta que esté en mi bar! ¡Ojito, eh! Yo siempre quise la skin del alien, pero no me la puede comprar porque era muy cara. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡El único que puede pasar a la cámara soy yo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí ya estoy! ¡Mírenme! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero! ¡Déjame! ¡No me dejan ni presentar! ¡Esperate! ¿Qué está pasando con mi bar? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¡A ver! Voy a revisar mi bar, eh! ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Me agarro! ¡Ja, ja! ¡Pues te vas tú solo, eh! ¡Yo me voy acá! ¡Ja, ja! ¡Me quería sacar y se sacó él! ¡Por bobo! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡A ver! ¡Necesito una bebida de estas! ¡Para refrescarme! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Sale aquí, gordito! ¡Ven aquí, pato! ¡Pato de Dark Blader! ¡Hostia! ¡Que me pongo borracho, eh! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Ah! ¡Estoy borracho, mi lobo! ¡Ah! ¡Que no le puedo pegar! ¡Estoy borracho! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Es difícil controlar el personaje! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Lo mandé a... ¡Hostia! ¡Pero eres bobo! ¿O qué? ¡Eres bobo! ¡Uh! ¡Me quedé con una boca! ¡Madre mía, eh! ¡Mis compañeros son bobos! ¡Vean! ¡Lo echaron por bobo! ¡Por bobo lo echaron! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, pato! ¡Joder! ¡Es difícil darle, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pégale al pato ese! ¡Pero qué dices! ¡Ja, ja! ¿Ahora qué, eh? ¡No puedes echarme! ¡No mames! ¡Pero qué dices! ¡Uh! ¡Sigo vivo! ¡Ah! ¡Pero qué dices! ¡Si me había colgado! Ese pato... Voy a por ese pato, pero full, eh. Full, full, full. ¿Cómo se atreven a hacer estragos en mi bar? ¿Eh? ¡¿Cómo se atreven? Pero ahora conocerán... La furia de Wakanda. ¡Ja! ¡Toma! ¡Te dije que conocerás la furia de Wakanda! ¡Ja! ¡Pinche pato! ¡Te odio! ¡Te odio, pinche pato! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a dar una golpiza de tu vida, pinche pato! ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Se lo he explicado, Milo! ¡Se lo he explicado! ¡¿Y tú qué? ¡¿Tú qué? ¡Tú qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pero qué falso! ¡Si lo golpeé, fui yo! ¡Si lo golpeé, fui yo! ¡Si te golpeé, yo! ¡Yo fui el que te golpeó! ¡Ven aquí, pinche cocodrilo! ¡Joder! ¿Por qué es tan difícil cogerlo yo? O sea, yo lo escojo y es dificilísimo ¿Por qué es tan difícil? ¡Te quiero echar por la ventana! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que me dejen en paz! ¡Joder! ¡Me está poniendo nerviosísimo! ¡Ahora sí! ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja! ¡Eché al... Al... Al dinosaurio ese ¡Aaah! Ese pinche pato ya me tiene hasta la madre ¡Me tiene hasta la madre! ¡Ja, ja! ¡Fuera de aquí, pinche pato! ¡Fuera de aquí! ¿Qué sí? ¿Qué qué? ¡Otro pato! Bueno, ahora odio a los patos, ¿eh? No paran de aparecer los pinches patos estos ¡Toma! ¡Échalo, échalo, échalo! ¡Fuera de mi mar! ¡Fuera! ¡Fuera de mi bar! ¡Hostia! ¡Hay que cogerlo rápido! ¡Cógelo! ¡Cógelo y échalo! ¡Pégale, pégale ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Le hacemos bullying! ¡Venga ya! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Que lo he... ¡Ha desaparecido, eh! ¡Literal! ¡Vieron esos lobos! ¡Pero eres! ¡Pero! ¡What the fuck! ¡Y un puñetazo! ¡Uy! ¡Voy a por ese pato naranja, eh! ¡No me está gustando nada esto! ¡Voy a aparecer en 3, 2, 1! ¡Aparezco! ¡Ah! ¡Vuelve a aparecer el pinche perro este! ¡Uy! ¡Pero mis compañeros son bobos o qué! ¡Joder! ¡Eso está mal hecho, eh! ¡Toma, toma! ¡Pinche! ¡Ah! ¡Pues yo también les pego a mis compañeros entonces! ¡Si me van a golpear! ¡Pues yo también los golpeo a todos! ¡A todos los golpeo! ¡Toma! ¡Toma! ¡A todos! ¡A todos los voy a golpear! ¡Si me están golpeando! ¡Pues yo también! ¡Eh! ¡Pinche pato! ¿Pues a dónde crees que me llevas? ¡Joder! ¡Pinche perro ese! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pero agárrate! ¡Joder! ¡Pero es que mi! ¡Pues madre! ¡Mi compañero es tonto! ¡Toma! ¡Pues yo también le pego, eh! ¡A mí nadie me pega, eh! ¡Pinche perro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡A mí nadie me pega, eh! ¡Cabrón! ¡Toma! 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 ¡Estoy golpeando a los de mi equipo porque ya me harté! ¡Ya me harté de que me toquen compañeros bobos! ¡Toma! ¡Y hemos ganado! ¡Venga ya! ¡Me había cansado de que mis compañeros me pegaran! ¡Y yo les empecé a pegar! ¡Sí, señores! ¡Pata volada! ¡Wii! ¡Ah! ¡Sali volando! ¡No! ¡Rápido! ¡Quiero llegar a la foto! ¡No! ¡No saquéis la foto! ¡Joder! ¡Se demora 30 años, mis lobos! ¡No mames! ¡Me cago en la leche! ¡Pero bueno, mis lobos! ¡Hemos echado... ...a algunos bobillos fuera de mi bar, eh! ¡Los hemos echado! ¡Mi lobos! ¡Ya saben que los que quieran jugar conmigo! ¡El Party Animal está en Steam, eh! ¡Para los que quieran! ¡A ver, a ver! ¡Yo creo que ya ha sido suficiente por hoy, eh! ¡Metiendo cantadito! ¡Poco! ¡Una monedita! ¡Antes de irnos vamos a darle al gachapon, eh! ¡Vamos a darle al gachapon! ¡Monedita! ¡A ver, a ver qué me sale! ¡No mames, uno gris! ¡Joder, y me sale un perro feo! ¡Joder, eso era lo que me... ...lo que... ...o sea, ¿es en serio? ¡Ojo! ¡Hemos lanzado otra, eh! ¡A ver! ¡No mames! ¡Cómo que otra gris! ¡Pero no mames! ¡Me salió pura porquería, eh! ¡Permiso! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí, mis lobos! ¡Pues, lobos! ¡Espero que les haya gustado este pequeño videito defendiendo nuestro bar! ¡Porque hemos defendido nuestro bar! ¡Lo hemos ganado dos veces! ¡No hemos podido echar muchos fuera de la ventana! ¡Pero tendríamos a nuestros... ...a nuestros súbditos! ¡Sí, señores! ¡Mis lobos! ¡Próximamente! ¡Se vengan algunos jueguitos de terror! ¡Voy a mirar si me logro comprar una cámara para poder hacerlos con cámara y que ustedes vean mi reacción y todo por el estilo! ¡Así que... ¡Ya miraré, mis lobos! ¡Ya miraré! ¡Así que, mis lobos! ¡Un saludito! ¡Au! 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 ¡All it takes is one glance and I am taken back! ¡I am under a spell every time that you are near me!